Hola, hola, ¿Cómo están? Muy buenas noches, estimadas amigas, estimados amigos, qué gusto de saludarles, bienvenidas, bienvenidos, sorteos en vivo, lotería, junto a Evelyn Martínez. ¿Cómo estás, Evelyn? Muy bien, Sergio, feliz de acompañarte en este nuevo sorteo de quino número 2776. En este día, miércoles 28 de junio de 2023, en que saludamos a nuestro notario, Don Luis Salamanca Estrada. ¿Cómo le va? Buenas noches. Nuestro notario, previamente al sorteo de hoy, haya certificado en acta las balotas que vamos a utilizar en cada una de las tómbolas de este sorteo 2776. ¿Correcto? El monto lo vemos ahí en pantalla, son 4.050 millones de pesos, total estimado a repartir. Que le vaya muy bien, comenzamos, señor notario, Don Luis Humberto, le invito a tomar ubicación a las 22.31. Comenzamos y nos ubicamos aquí, al ladito de esta tómbola, porque nuestra primera categoría está a punto de comenzar. Se llama aquí, no. Usted lo sabe, lo que no sabe es el monto, se lo comento de inmediato. Atención, 150 millones de pesos, le esperan. Que le vaya muy bien. Comenzamos, 22.31. Y ya se viene la primera balota, que es la número 20. La siguiente. La siguiente. La siguiente es la número 1. Número 9. La siguiente. La siguiente. Número 22. Balota número 3. 21. Número 21. Número 23. Número 23. 14. La siguiente. Ahí viene la número 13. 11. 11. Número 16. Buscamos la penúltima balota de esta categoría Quino, la penúltima es la número dos, atentas atentos que nos vamos a buscar 150 millones de pesos con esta última balota que ya viene última balota categoría Quino Estamos esperando esta última balota que ahí llegó la número veinticuatro Bien, estamos listos, tenemos los números ganadores, vamos entonces con el recuento Veinte, uno, nueve veintidós, tres veintiuno, veintitrés catorce, trece once, dieciocho dieciséis, dos y número veinticuatro Muy bien, así estamos dando comienzo a nuestro sorteo de esta noche, les invitamos a estar muy atentas, muy atentos Claro, usted ya sabe, con Quino de Lotería siempre hay más opciones. Por supuesto, por eso le recordamos jugar su Quino con todo para que así tenga muchas más posibilidades de convertirse en un nuevo millonario o millonaria con todas nuestras categorías. Premios especiales Requino, Chanchito, Regalón, Combo, Marraqueta y nuestro esperado Chao Jefe por uno, dos y hasta tres millones de pesos Avanzamos ahora a nuestros premios especiales. Así es, nos vamos entonces con los premios especiales. Nos espera una cabineta Mitsubishi L200 más un año de combustible muy bien su equivalente a veintisiete millones de pesos. Que le vaya muy bien a las veintidós treinta y cinco comenzamos y la primera balota ya la tenemos, número dos Número veinte Siete Número veinticinco Balota número catorce Número doce Veintidós Número veintitrés La siguiente balota es la número quince Número veinticinco Número veinticinco Número veinticinco Veintiuno Veintiuno Balota número cinco La siguiente Dieciocho Y nos vamos a buscar la última balota de estos premios especiales Estamos esperando esta última balota y viene y es la número diez Bien, estamos listos, tenemos los catorce números ganadores Vamos con el recuento Dos Veinte Siete Veinticinco Catorce Doce Veintidós Veintitrés Quince Nueve Veintiuno Cinco Dieciocho Y número diez Muy bien, vamos a continuar Pero antes quiero contarles que en Lotería estamos comprometidos con el juego responsable Hoy contamos con el nivel tres de certificación de la World Lottery Association A las veintidós treinta y siete pasamos a nuestra siguiente categoría Así es, avanzamos ahora a nuestro requino, le deseamos mucha suerte Que le vaya muy bien con esta categoría, atención al monto, son doscientos diez millones de pesos que ojalá sean para usted, que le vaya muy bien Comenzamos, reiteramos la hora veintidós treinta y siete minutos y la primera balota ya la tenemos Dieciséis Número seis Veintiuno Veinticuatro La siguiente es la número dieciocho Siete Número veinte Siguiente Siguiente balota número veintitrés Veinticinco Número Número uno Balota número dos Número cuatro Se viene ya la penúltima balota de requino Y esta penúltima es la número catorce Atentas, atentos Nos vamos a buscar doscientos diez millones de pesos con esta última balota que es la número Ahí la tenemos, la número diecinueve Evelyn, estamos listos Vamos entonces con el recuento Atención Números ganadores Dieciséis seis, veintiuno, veinticuatro, dieciocho, siete, veinte, veintitrés, veinticinco, uno, dos, cuatro, catorce Y número diecinueve Bien, seguimos avanzando Son las veintidós horas con cuarenta minutos El momento justo de saludar ¿Cierto? A nuestro regalón Sigue engordando nuestro chanchito regalón Que está dispuesto a regalonear a toda la familia chilena Atentos y mucha suerte con sus catorce números Atentos al monto también del chanchito regalón Ojo, seiscientos noventa millones de pesos pueden ser para usted Y le vaya muy bien, comenzamos, veintidós, cuarenta minutos Primera balota, número quince La siguiente es La número siete Tercera balota, número dieciséis Número uno Número diecinueve Veintitrés Veintiuno Ocho Balota número tres La siguiente es La número trece Dos Catorce Siguiente Siguiente balota es La número Veinticuatro La penúltima Y nos vamos a buscar La última balota del chanchito regalón Por seiscientos noventa millones de pesos Ahí está La última es la número Veinte Estamos listos Vamos entonces con el recuento Atención Números ganadores Seguimos avanzando y es el momento en que la saludamos a usted Futura mamita A usted también Futuro papá Escuchen este mensaje Para todas las familias que están comenzando llega nuestro Combo Marraqueta Los premios Una casa Un auto Y un sueldo de quinientos mil pesos mensuales Por diez años Mucha suerte Que le vaya muy bien Vamos a comenzar entonces a las veintidós cuarenta y tres minutos La balota ya está en la tómbola La activamos Le decimos también Mucha suerte Y comenzamos nuestro Combo Marraqueta Primera balota Diecisiete Dieciséis Balota número trece La siguiente Veinticinco Once Número Veintiuno Veinticuatro Siguiente Balota Combo Marraqueta Número quince Ocho Balota número veinte Número Número dos Número tres Siguiente balota La penúltima Combo Marraqueta Número Veinticinco Veinticinco Atentas y atentos Se viene la última balota Y esta última balota es Por allá viene Ahí la tenemos Ahí la vemos La número uno Y estamos listos Muy bien Es el momento de reiterar Los números ganadores Comenzamos Diecisiete Diecisiete Dieciséis Trece Veinticinco Once Veintiuno Veinticuatro Quince Ocho Veinte Dos Tres Veintitrés Y número uno Muy bien Seguimos avanzando Son las veintidós horas Con cuarenta y seis minutos Y llega el momento Cierto Evidente Comenzar A soñar ¿No? Así es Ahora podemos gritar Chao jefe Con un sueldo de un millón de pesos Por cincuenta años heredables Les deseamos mucha suerte Que le vaya muy bien Nos sumamos a este deseo De buena suerte A las veintidós cuarenta y seis Comenzamos Balotas en la tómbola La activamos Le decimos también Mucha suerte Comienza nuestro chao jefe Cincuenta años Heredables Por un millón de pesos Todos los meses Primera balota Diecinueve La segunda balota Ahí la vemos Catorce La tercera balota Es La número nueve Número tres Número Veintitrés Ocho Uno Siguiente balota Ahí viene Ahí la vemos Número quince Dos Dos Veintidós La siguiente Veinticuatro Balota Número seis Buscamos ya La penúltima Balota De esta categoría Y esta penúltima Es la diecisiete Atentas Atentos Última balota Chao jefe Cincuenta años Heredables Por un millón De pesos Todos los meses Ahí está La última Es la número dieciocho Y estamos listos Evelyn Vamos a comenzar Entonces con el recuento Atención Diecinueve Catorce Nueve Tres Veintitrés Ocho Uno Quince Dos Veintidós Veinticuatro Número seis Diecisiete Y número dieciocho Muy bien Seguimos avanzando Cuando son las veintidós Hora con cuarenta y nueve Minutos en punto Seguimos soñando Claro porque ahora podemos Vivir relajados Y gritar Chao jefe Con un sueldo De dos millones de pesos Por cincuenta años Heredables Mucha suerte Que le vaya muy bien Nos vamos al deseo De buena suerte Y comenzamos Balotas en la tómbola La activamos De inmediato Y nos vamos a buscar Catorce balotas Siendo la primera de ellas Por allá viene La primera balota Es la número veinticinco La siguiente Número catorce Número uno Siguiente balota Número dos Cinco Número tres La siguiente Dieciocho Siguiente balota Número seis Ahí viene la balota Número veintidós Diecinueve Balota número trece La siguiente Ahí la vemos Número quince Nos vamos a buscar La penúltima balota Y esta penúltima Es la número cuatro Atentas Atentos Última balota Chao jefe Cincuenta años Heredables Por dos millones De pesos Todos los meses Ahí está la última Es la número veinte ¿Cierto? Estamos listos Tenemos los números Ganadores Es el momento Del recuento Evelyn Veinticinco Catorce Uno Dos Cinco Tres Dieciocho Seis Veintidós Diecinueve Trece Quince 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 Cuatro Y número Veinte Bien Seguimos avanzando Veintidós Hora con cincuenta y un Minutos Usted ya sabe que ahora tenemos una nueva posibilidad Para que sigamos soñando Claro porque ahora sí que podemos vivir de vacaciones y gritar chao jefe con un sueldo de tres millones de pesos por treinta años heredables Y les deseamos mucha suerte Y les vaya muy bien Vamos a comenzar ahora son las veintidós con cincuenta y dos minutos en punto Balotas en la tómbula La activamos y comienza nuestro chao jefe Treinta años heredables por tres millones de pesos todos los meses La primera balota número dieciocho ¿Cierto? Correcto La segunda balota es la número veinticuatro Tercera balota número diez Número uno Balota número ocho La siguiente Diecisiete Número cinco La siguiente brota y la vemos la número quince Once Balota número veinte Balota número veinte La siguiente Ahí la tenemos Número dos ¿Cuál será la siguiente? Ahí la vemos la número siete Y nos vamos a buscar la penúltima balota de esta categoría Y la penúltima es la número dieciséis Atentas, atentos Última balota chau jefe Treinta años heredables Por tres millones de pesos por tres millones de pesos todos los meses Y la última la tenemos ahí, la número seis ¿Estamos listos? Evelyn, vamos entonces a reiterar los números ganadores Dieciocho, veinticuatro, diez, uno, ocho, diecisiete, cinco, quince, once, veinte, dos, siete, dieciséis y número seis Y bien, ya comenzamos a despedirnos Y bien, ya comenzamos a despedirnos de nuestro sorteo de esta noche Los sorteos en www.sorteosenvivo.cd y en el canal de YouTube de Lotería de Concepción Estimadas amigas, estimados amigos, estamos llegando así al final de nuestro sorteo número dos mil setecientos setenta y seis De quino de Lotería correspondiente a este día miércoles veintiocho de junio de dos mil veintitrés Esta noche con nuestro notario, don Luis Salamanca Estrada A las 22.55 minutos Nos vamos Que estén muy bien, buenas noches Chao, chao